ambición de cara a lo próximo. En cuanto a la segunda pregunta, no tengo miedo de ningún rival, porque para mí los contrarios no dejan de ser compañeros. Al fin y al cabo cada uno defiende lo suyo y siempre hay un árbitro que es el encargado de impartir la justicia, pero evidentemente que miedo cuando salgo a un campo intento no tener. Sí que es cierto que tenemos que tener en la cabeza que todo va a costar muchísimo y más cuando juegas fuera de casa que todo se complica mucho más. Fácil no va a ser nada, por lo tanto eso es lo que tenemos que pensar y no relajarnos en ese sentido.